Uy, que le brinco, así, así Yo no olvido ni lo que Porque me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Yo no olvido ni lo que me dejamos de estar muy bien Con las palmas Este bonito barrio San Francisco Escucha Dan homenaje Yo no olvide la de un grito Hoy que me ha dejado pasar muy bien Cuando nos llevo cuando nos ven a llorar Hoy que me ha dejado pasar muy bien Me dejó la suena una burra de un grito Una yema y una buena suena Me dejó una chiquita, una burra muy lirita Una yema muy lirita y una buena suena Me dejó una chiquita, una burra de un grito Una yema y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosa buena, cosa muy bonita Muchas gracias barrio San Francisco Ha sido un honor, un placer a los otros seres Dice Me dejó una burra de un grito Hay una burra de un grito Pero, 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 pero Para bailar Y me dejó una chiquita, una burra de un grito Una yema y una buena suena Y me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Y me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó, me dejó Por qué se me va a mostrar Muchas gracias